Como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quiero dar todo mi apoyo al colectivo de enfermería, un colectivo vital y trascendente en el sistema sanitario que ha quedado demostrado en este año trágico de la pandemia. Mi apoyo, mi cariño, mi consideración a todo el colectivo de enfermeras y enfermeros desde el corazón de esta institución. Muchas felicidades en este día tan especial para la profesión.